Las ONG cifran en 12.500 las personas expulsadas por los Juegos Olímpicos de París. Es el dato que ha dado este lunes el colectivo El Reverso de la Medalla, que agrupa a 80 ONGs que denuncian los impactos negativos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Estos difieren de los ofrecidos por las autoridades francesas, que sitúan estas evacuaciones en 5.224 durante ese mismo 2023. Por a la UCI, portavoz del colectivo, explica cómo afecta este evento deportivo. Estamos dispersando a la gente hacia otras regiones francesas mediante su deslocalización. Es una forma de esconder la pobreza debajo de la alfombra. Según los cálculos de la organización, hay unos 3.500 menores que han sido expulsados en 2023, lo que supone tres veces más que el año anterior, asegura. El activista corrobora que las operaciones contra las personas vulnerables que viven en la calle o que ocupan edificios por falta de alojamiento se hacen de manera indiscriminada. Una de las evacuaciones más sonadas de este año fue la que se produjo en Vitry-sur-Seine, una localidad al sur de París donde había 450 inmigrantes que ocupaban un edificio de oficinas abandonado. A la UCI denuncia además el sistema conocido como SAS, centros de acogida temporal en zonas de provincia que el Estado ha puesto en marcha para expulsar de la región parisina a los refugiados, demandantes de asilo e inmigrantes sin regularizar. El sistema SAS ha sido criticado por las autoridades locales de ciudades como Orleans, que se han declarado sobrepasadas por la llegada de personas procedentes de la región parisina. Según el reverso de la medalla, la región de París ha perdido durante 2023 hasta 3.000 plazas de acogida de emergencia de un total de 100.000. A la UCI explica que el Estado ha suprimido esas plazas para convertirlas en hoteles para los turistas que vengan a los Juegos que se celebran del 26 de julio al 11 de agosto. Los organizadores aseguraron que ese tipo de expulsiones de personas sin hogar son comunes en cada ciudad que organizan los Juegos Olímpicos y recordaron que un millón fueron evacuados en 2008 en Pekín y 67.000 en Río de Janeiro en 2016.